Ya todo está listo para este primer festival, el primer concurso de rock and pop y baladas Condor Music 2008 Vamos, inscríbete, llámanos al 962-756613 Este viernes 14 de noviembre en tu discoteca Macondos Preventa de entradas en las boleterías de Huánico Este viernes 14 de noviembre en tu discoteca Macondos Las mejores bandas, un solo escenario, no te lo pierdas